Bueno, pues en esa celebración institucional ayer lunes del Día de la Región, García Page se lanzó con un anuncio bastante importante. El Ejecutivo que preside tiene la intención, siempre en consenso dijo con el Estado, de suprimir el uso de las mascarillas en espacios públicos para finales de junio o principios de julio. Un anuncio de García Page que se mostró convencido de que el buen ritmo en la inoculación de las vacunas permite cierto optimismo.